Ella es Camila, vive en una localidad lejana y todos los días se levanta temprano para ir al colegio, pero este queda muy lejos, no tiene movilidad y tiene que caminar por varias horas por caminos accidentados para ir a estudiar. Y así como Camila, varios adolescentes de nuestras zonas rurales. Por eso tenemos Secundaria en Alternancia, un servicio educativo especializado para zonas rurales. Durante dos semanas, los estudiantes permanecen en un centro rural de formación en alternancia, donde conviven, estudian y comparten experiencias con otros adolescentes. Y luego permanecen dos semanas en su casa para avanzar sus proyectos, donde son visitados por su profesor, quien los asesora y conversa con sus padres, y de esta manera todo el año escolar. Gracias a Secundaria en Alternancia, Camila y sus amigos pueden estudiar sin preocupaciones para forjarse un mejor futuro. Ministerio de Educación